Este fin de semana en el Gran Premio de Austria la Fórmula 1 regresa a la actividad luego de una semana de descanso pero calentará motores para una de las batallas más parejas de la temporada por el segundo lugar de la clasificación entre Sergio Checo Pérez y Fernando Alonso. Por ello la pista en Austria podría dejar a Betbo como el mejor equipo en la cima o poder meter a Aston Martin a la pelea. Luego de un buen inicio del piloto mexicano en la temporada 2023 de la Fórmula 1, ganando hasta dos carreras y separándose del resto, esa racha ha terminado y estará solo ante Fernando Alonso quien en las últimas carreras ha ido mejorando y solo está a unos puntos de poder tomar una nueva posición en la que intentará pelearle a Max Verstappen. Previo al GP de Austria, Fernando Alonso ya le mandó un mensaje a Checo Pérez donde asegura que hará todo por ganar pero sobre todo sumar puntos que es lo que la escudería le pide pero sobre todo cuidar los problemas que le puede traer ir por todo, desde el inicio. El objetivo será sumar el mayor número de puntos posible para el equipo e intentar subir al segundo puesto en el campeonato, comentó el Español. Por su parte Checo Pérez no se ha atrevido a asegurar que mantendrá el segundo lugar pues no ha tenido buenas carreras en las últimas tres apariciones. Aún así su discurso se ha basado en buscar la manera de regresar a tener buenos resultados y esta prueba le podría ayudar a tener más confianza para ello. Actualmente la clasificación por el Mundial de Pilotos tiene a Max Verstappen en la primera posición con 195 puntos, un tema muy lejano. En el segundo puesto aparece ya Checo Pérez con 126 puntos y en la tercera posición ya luce Fernando Alonso con 117 unidades solo 9 por detrás del tapatío, por lo que un buen resultado le puede dar el salto que busca.